Yo sé hacerte algo pa' que mami te enloquezca Te haré sudar, peria, ya que al hasta que amanezca No tengas miedo, activarte de pies a cabeza Besar tu cuerpo y tu cuerpo hasta ponerte suelta Dímelo, ven acá no digas que no Dime si nena, feliz nena, suéltate ya Ven y dámelo, bailotea ya Dímelo, ven acá no digas que no Dime si que de ti quiero todo tu cuerpo Ven y dámelo Chica yo voy a darte, chica voy a botarte, darte duro Pa' que aprenda que eres tu macho millar Ey, yo quiero que sepas que eres mi pobre Y cuando te cojas yo te voy a montar Chica yo voy a darte, chica voy a botarte, darte duro Pa' que aprenda que eres tu macho millar Ey, yo quiero que sepas que eres mi pobre Y cuando te cojas yo te voy a montar Eléctrica, fantástica No es de esa, come mierda chica, plástica Mi chica es eléctrica, fantástica No es de esa, come mierda chica, plástica Me gusta como me besa, como me abraza Síguele dando mami Bailotea, síguele dando mami Tra, toma, síguele dando mami Síguele dando, síguele dando, síguele dando mami Ven y dámelo Mi chica es eléctrica, fantástica No es de esa, come mierda chica, plástica Mi chica es eléctrica, fantástica No es de esa, come mierda chica, plástica Chica yo voy a darte, chica voy a soltarte, darte duro Pa' que aprenda que eres tu macho millar Ey, yo quiero que sepas que eres mi pobre Y cuando te cojas yo te voy a montar Chica yo voy a darte, chica voy a soltarte, darte duro Pa' que aprenda que eres tu macho millar Ey, yo quiero que sepas que eres mi pobre Y cuando te cojas yo te voy a montar Yo sé hacerte algo pa' que mami te enloquezca Te haré sudar, peria, ya que al hasta que amanezca No tengas miedo, activarte de pies a cabeza Besar tu cuerpo y tu cuello hasta ponerte suelta Dímelo, ven acá, no digas que no Dime si nena, feliz nena, suéltate ya Ven y dámelo, pa' no te hallar Dímelo, ven acá, no digas que no Dime si que de ti quiero todo tu cuerpo Ven y dámelo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.